Desde el pasado viernes arribaron a la ciudad diferentes delegaciones participantes de la Copa Internacional de Fútbol de Salón, que inicia este 7 de junio. Las experiencias que hemos tenido en Barranca en anteriores ocasiones nos permiten volver como agrupación deportiva, en este caso de manera privada, a un evento que convoca, como tú lo dijiste, cinco países. Clubes muy importantes de estos países. Hay que tener en cuenta que cuatro de los mismos han sido campeones del mundo en diferentes estamentos, bien campeones del mundo de selecciones o de clubes o cosa parecida como Colombia, campeón intercontinental de este deporte. Las delegaciones australianas iniciaron su etapa de preparación con juegos amistosos previos a la Copa Centenario Internacional de Clubes de Fútbol de Salón ante quintetos locales en el Coliseo Luis F. Castellanos. Es un nivel importante que la gente lo va a disfrutar. Digamos que el país invitado, que menos experiencia tiene es Australia, pero que anoche tuvimos la oportunidad de observarlo contra dos rivales locales de los barrios de la ciudad que están acostumbrados a jugar y nos dejó una muy grata impresión. Según ganaron los dos partidos, tanto uno de los equipos, el de Cisne y el otro de los equipos que están acá después de 40 horas de viaje, 13 horas de diferencia horaria. Entonces esto implica que seguramente los cinco países van a tener protagonismo dentro del evento. Entre tanto, el representativo de la Argentina, el Club Velocidad y Resistencia ya se encuentran en la capital santandereana y el próximo martes estarán llegando a Barranca Bermeja para encarar la Copa debutando ante Barranca Bermeja FSC.